¿Qué tiene que ver el hijo de Petro? El hermano, con todas esas acusaciones que han hecho contra ellos Y en todo caso, alguno sorprendió que el presidente Petro estuviera abierto a una investigación A seguirle, si se quiere, la intención a esto que por ahora son rumores Y aceptar que la investigación debía recaer incluso en su propia familia ¿Usted lo vio como un gesto de esprendimiento, de transparencia? ¿O cuál es la razón para que él haya tomado esa decisión, senadora? Varias cosas, yo creo que hoy Colombia está atravesando un caso tan grave como en su momento En los 90 fue el proceso 8000 con el expresidente Samper Y es que empiezan a salir una serie de evidencias que demuestran El vínculo de la campaña de Gustavo Petro con el narcotráfico Y con dineros de corruptos Hay varias cosas, la primera es desde la campaña se venía denunciando lo que se conoció en su momento Como el pacto de la picota, que era la visita de Juan Fernando Petro y otras personas cercanas a la campaña Y también se venía a cárceles donde se habla de dineros y de ofrecimientos a corruptos, a narcotraficantes Y a distintos miembros de estructuras criminales Y adicionalmente luego salió un escándalo en un medio en Colombia Donde hay 1600 páginas de chats que vinculan al hijo de Gustavo Petro, a Nicolás Petro Diciendo que recibió dineros del hijo del turco Ilzaca Y además de un conocido narcotraficante que se conocía pues con el alias del hombre Malboro Petro sale a pedirle a la fiscalía que investigue a su familia Pero yo creo que esto hace parte de una estrategia que ellos usaron en campaña Que es una explosión controlada Y es que hace más de un mes Petro sabía de estas pruebas sobre su hijo, sobre su hermano Y yo siento que lo que hace es tratar de adelantarse al escándalo Pidiendo a la fiscalía que los investigue un poco para controlar lo que se venía Y además se habla de pruebas que dicen están en manos de agentes de Estados Unidos ¿Qué piensa de la petición del expresidente Pastrana sobre una investigación directa contra el presidente? Yo creo que tiene que ser así En Colombia no puede pasar lo que pasó en su momento en el proceso 8000 Que fue usar unos chivos expiatorios para que el presidente de esa época Que era Ernesto Samper no respondiera por la responsabilidad que tenía Además porque también han salido una serie de videos Que parecen mostrar que Gustavo Petro sabía de las solicitudes de dinero que hacía su hijo Entonces yo creo que este es un tema muy grave Que tiene que llegar hasta las últimas consecuencias Además porque estos dos casos hay que mirarlos en un contexto mucho más amplio Ya se había hablado del pacto de la picota desde la campaña Ya se había denunciado que el hermano de Gustavo Petro, Piedad Córdoba Y otras personas de la campaña El que ahora es alto comisionado Habían entrado a las cárceles a esta especie de negociación Pero lo que es más grave y es que autoridad moral tiene Petro hoy Para adelantar la negociación en lo que él ha denominado paz total Él a quien representa O está pagando favores a quienes financiaron y apoyaron su campaña Aquí hay temas muy delicados Además porque lo que se conoció en su momento como los petrovideos Demuestran que ellos corrieron la línea ética Entonces hoy hay un gobierno del cual necesariamente hay que cuestionar su legitimidad El propio Consejo Nacional Electoral Abrió investigación por dineros en efectivo que entraron a la campaña Y nunca se reportaron Y por empresas fantasma Que aparecen como donantes a la campaña de Gustavo Petro ¿Ustedes van a adelantar esa investigación en el Congreso? ¿Están en las gestiones para adelantar esa investigación? Sí, además todos los órganos de control Además se habla de investigación contra varios ministros Porque en los chats de Nicolás Petro No solo se habla del tema de la financiación por parte de narcotraficantes Y de personas que son muy cuestionadas Sino que adicionalmente en esos chats se habla De cómo se pedían favores, ocupos o cargos A los ministros por parte del hijo de Petro Entonces yo creo que esto es un tema muy grave para la institucionalidad Y la democracia colombiana Permítame hacer una pausa, senadora Y ya regreso con usted Por cierto, para la audiencia Se ha advertido el grupo Wagner en Rusia Este grupo de mercenarios rusos Ha hecho una nueva advertencia porque no les envían el armamento Hay una pelea allí entre la Fuerza Armada, el Kremlin Y estos mercenarios a quienes tienen por ejemplo en Vazmug Y ellos dicen en un video de Youtube que están desesperados Porque pueden perder estos espacios que habrían ganado frente a los ucranianos Y dicen que qué pasa aquí, es burocracia o es traición por parte de Putin Dicen que el régimen se quedó sin fuerzas y viene la contraofensiva Que ellos creen que se puede desmoronar todo ese frente Regreso con la senadora Paola Elguín Vamos a volver a Colombia y también un toque A lo que es la presencia de grupos insurgentes De Colombia en Venezuela Ya regreso con eso Bienvenidos a Sonny Sob Miami El lugar donde podrás encontrar las mejores empanadas de la ciudad A tan solo un dólar todos los días Disfruta de una gran variedad de nuestra comida latina Así como las más suculentas hamburguesas Para satisfacer el paladar de todos los miembros de la familia Visítanos en la ciudad de Doral Te esperamos en Sonny Sob Miami Yo estoy con Easy Car Para todos los gustos Para todos los presupuestos Para todas tus inquietudes Easy Car, la respuesta Aquí las mejores marcas Toyota, Honda, Hyundai, Kia, Chevrolet Aquí lo mejor en económicos Sedán, SUV y camionetas En Easy Car entras caminando y sales manejando Con o sin social Basta con el pasaporte Con buen crédito o mal crédito Basta tener una cuenta bancaria Aquí te financiamos tu vehículo Porque para todos los gustos Para todos los presupuestos Para todas tus inquietudes Easy Car Aquí entras caminando Y sales manejando ¿Estás por el punto de rendición de la novia?